Oigan, Lucía Méndez, ¿qué creen que nos reveló? ¿Qué? Yo cuando solo la otra vez estaba viendo... No, estoy de molona. Estaba viendo una fotografía de Madonna que la vi un poco deprimida. Pero este... Porque nos reveló que desairó a Madonna en uno de sus conciertos. Entonces yo cuando solo le vi el ojito triste a Madonna y dije, ¿qué tal era? Creo que ya no viene más. Vamos a verlo. ¿Será verdad que Lucía Méndez desairó a la cantante Madonna en uno de sus conciertos? Ella misma nos lo aclara. Y a mí me tocó tercera fila. Entonces todo el mundo estaba de pie. Y yo no, porque todavía lastimaba una rodilla. Entonces cuando ella salió y me vio sentada, me decía, stand up. Yo dije, ¿qué? O sea, me decía, que te pares en inglés, ¿no? Yo dije, esta vieja está loca, no voy a parar. Yo la hacía así, que tenía mala rodilla. Y entonces llegó un momento en que me dijo, f***. Y dije, menos me paro. Porque todo el mundo estaba parado y estaba grabando, filmando, ¿no? Y le dije, I won't stand up. Y le dije, no me voy a parar. Entonces ella volvió a gritar y se puso como enojadísima. Y llegaron los de seguridad. Y entonces le dije, I'm gonna call my lawyer. Y le dije, voy a llamar a mi abogado. Yo compré mis tickets y no me puedo parar. I won't stand up. Voy a llamar a mi abogado. Entonces allá llamas a tu abogado y se pone así como, wow, ¿no? Todo el concierto me la pasé sentada. Ella molesta. Lucía se prepara para su próximo show en un teatro en el centro de la Ciudad de México. Show de Lucía Méndez en escena Ojos Amarillos y Magia con Alexander Blade. Va a ser algo diferente en mi carrera, algo que rompo esquemas en mi propia carrera y que estoy muy ilusionada. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez. Ok. ¿Qué nos dices? Aquí tenemos que solicitar el apoyo de nuestra traductora. Ok. Para recrear la escena. A ver, está. Lo que pasa es que... Lo que sucede es esto. Le decía, stand up. Pues yo creo que no había nadie en el concierto porque para darte cuenta que una señora está sentada, está cañón. Ay, perdón, Lucía, pero está muy chistoso esto que está pasando. Perdón. Es que la verdad, o sea, yo amamos a Lucía, pero sí se la super jaló. O sea, mi buena onda. Imagínate a Madonna. Hey. De todo el concierto. Lucía. Stand up. Tan queque, ¿no? Stand up. No. No. I will call my lawyer. Cuando le decía, Colt Trump. Salía llamada a su abogado. Colt Trump. Está medio mamupo esto, ¿no? Sí, pero aparte eso de voy a llamar a mi abogado. Imagínate en el concierto, la gente gritando, voy a llamarle a mi abogado, no me voy a parar. Oye, entonces yo, por ejemplo, sí voy a ver a Rafael al auditorio y no me paro. Me dice, ¡Jolines, levántate! A mí con Rafael sí me da miedo. Me voltearon y me paro en chingas. O sea, si te dice que te pare, si no te para... Música. 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 ¡Gracias!